En Camorujo Viejo Quiero invocar en Camorujo Viejo Lugar donde nací, barrio de mi Valencia Señorial y gentil, andanzas de mi infancia En mis canciones quiero invocar El viejo tamarindo, la sombra del mijao La quietud del Cabriales, nos hablan del pasado Inspira mi canción y mi soñar Oh Caboruco Viejo, barrio del corazón El viejo tamarindo, la sombra del mijao La quietud del Cabriales, nos hablan del pasado Inspira mi canción y mi soñar Oh Caboruco Viejo, barrio del corazón El palacio de Iturrisa, el callejón de Querredel La placita Girardón, se nos van diciendo adiós Pero perpetua en mi mente, la que nunca olvidaré Tu vieja calle, tu vieja calle de tierra Oh Caboruco Viejo, donde nació mi amor El palacio de Iturrisa, el callejón de Querredel La placita Girardón, se nos van diciendo adiós Pero perpetua en mi mente, la que nunca olvidaré Tu vieja calle de tierra, oh Caboruco Viejo, donde nació mi amor En Caboruco Viejo, lugar donde nací Barrio del corazón Barrio de mi falencia, señorial y gentil Andanzas de mi infancia, que en mis canciones quiero evocar El viejo tamarindo, la sombra del mijao La quietud, la quietud del Gabrieles, nos hablan del pasado Impiran mi canción y mi soñar Oh Caboruco Viejo, barrio del corazón El palacio de Iturrisa, el callejón de Querredel La placita Girardón, se nos van diciendo adiós Pero perpetua en mi mente, la que nunca olvidaré Tu vieja calle de tierra, oh Caboruco Viejo, donde nació mi amor Mi amor able Lore e amor acero behind mayor al am am Gracias por ver el video.